Por continuar con la señal de Red Salvadoreña de Medios, por informarse con Hechos AM, estamos en la mañana del viernes 15 de mayo de 2020. Hoy vamos a conversar con el señor Ministro de la Defensa en una jornada de entrevistas. Más adelante también estará con nosotros el Fiscal General de la República. Pero hoy nos enfocamos en temas relacionados con defensa, la atención de la emergencia, cómo se ha retomado el plan control territorial y la situación también de elementos de la Fuerza Armada que se contagiaron de COVID-19. De hecho también el señor Ministro hacía ayer unas aclaraciones respecto a la situación del hospital militar. Saludamos esta mañana, como les decíamos de viernes, al señor Ministro de la Defensa, René Francis Ferino Monroy. Señor Ministro, buenos días, un gusto que nos acompañe. Gracias por estar aquí en Hechos AM. Buenos días, Manuel, buenos días a todos los que nos sintonizan en el programa Hechos AM. Estamos acá para poder compartir con ustedes y aclarar algunos puntos, algunas preguntas que tengan para que toda la población esté debidamente informada. Ministro, comencemos hablando sobre una situación que ocurrió ayer en la Asamblea Legislativa. ¿Puede generar algún tipo de impacto en el trabajo de ustedes como Ministerio de la Defensa y como Fuerzas Armadas el hecho de no contar con un decreto que respalde el estado de emergencia? Bueno, ante una situación anormal, ante una situación de emergencia, una situación irregular a nivel mundial, obviamente si en el país se siguen llevando a cabo las actividades de manera normal, ante una situación anormal, esto definitivamente puede afectar los resultados del esfuerzo que se está haciendo para controlar esta pandemia. Algunos diputados han cuestionado el hecho de que se estaba enviando a personas a centros de contención y de hecho incluso estaban señalando, decían que se había cometido algún tipo de abusos por parte de quienes se encargan de aplicar la ley en las calles. ¿Qué dice usted como Ministro de la Defensa considerando que muchos de sus hombres que forman parte de las Fuerzas Armadas están trabajando en las calles todos los días? Bien, aquí lo importante en las evaluaciones es ver cuál es la doctrina institucional, cuál es el comportamiento institucional y a partir que la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de lo Constitucional, la Sala de lo Constitucional fue estableciendo algunas directrices que deberían de corregirse y se han ido corrigiendo. Nosotros lo que enseñamos, le decimos a nuestro personal, es que se actúe acorde a esas resoluciones. Y así es como se ha estado trabajando, hay ahora un procedimiento ya claro de qué es lo que se tiene que hacer cuando se ubica a una persona que no está respetando la cuarentena especial y eso es que se lleva a un centro de contención donde esté un médico o a una unidad de salud o algún establecimiento donde esté personal de salud para que hagan la evaluación y ellos determinen si la persona va a un centro de contención o va a una cuarentena domiciliar. Ese es el procedimiento normal que se debe hacer. Si en este devenir de actividades sucede algo irregular, nosotros hemos puesto a disposición números telefónicos para que se pongan las debidas quejas y que sean corregidas e investigadas en caso que sean violatorias de la ley. En el caso de la Fuerza Armada, ¿tienen ustedes alguna investigación interna respecto a situaciones que pudieran haber ocurrido, digamos, en la atención de la emergencia? Bueno, hay siempre requerimientos tanto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos donde hay gente que manifiesta que ha sido vulnerado sus derechos, no es directamente Fuerza Armada como tal con la excepción del caso que fue bien sonado donde falleció una persona que embistió al puesto de control vehicular que estaba establecido, pero en el cual hay un video de qué es lo que sucedió en ese lugar. Y esos requerimientos que hay de derechos humanos nosotros los contestamos de acuerdo a toda la información comprobable que se tiene sobre cada uno de los casos, pero no son muchos. Han habido unos dos o tres requerimientos que nos ha hecho Derechos Humanos. Muy bien, señor ministro, me gustaría que habláramos también de otras situaciones que tienen que ver con la función de ustedes como parte del plan de atención de este plan de emergencia generado por esta enfermedad de la COVID-19. Me gustaría que habláramos sobre la situación de un soldado que se dijo había muerto y que se sospechaba que podría haber estado infectado con COVID-19 y que a raíz de esto se habría causado su deceso. El ministro de Salud ha dicho que todavía estaban haciendo los exámenes y las pruebas. ¿Ustedes todavía no tienen un resultado de esos exámenes para saber si este elemento de la Fuerza Armada pudo haber muerto por complicaciones que le generó esta enfermedad? Bien, la determinación de las causas del fallecimiento de las personas relacionadas con el COVID-19 se rige por un protocolo que lleva el Ministerio de Salud y ellos son los que van a determinar finalmente qué es lo que sucedió, pero con datos preliminares del hospital militar es que fue por otra causa según los exámenes que le habían hecho, pero como le repito, el dato exacto lo va a determinar el Ministerio de Salud. Esto es parecido a lo que sucede en el plan control territorial con los homicidios, es que la determinación si fue un homicidio o no fue un homicidio es facultad de la mesa tripartita donde está la Fiscalía, Medicina Legal y Policía Nacional Civil. Nosotros nada más ahí analizamos los datos que resultan de esas decisiones que se toman en esas mesas. Ministro, me gustaría conocer cuántos elementos de la Fuerza Armada, porque el último dato que obtenía eran que eran 40 los que habían resultado positivos a COVID-19 y que había una cantidad que sobrepasa los 100 en observación, pero ¿cuál es el dato que usted maneja respecto a los casos positivos y a los casos que están como sospechosos? Sí, bueno, ese es el último dato registrado. De igual manera, vuelvo y repito que el manejo de las cantidades de personas que están positivas a nivel nacional la lleva bajo su protocolo el Ministerio de Salud y ellos son los que van determinando. Lo que nosotros sí podemos garantizar y explicarle a la población es que como Ministerio de la Defensa no tenemos casos que estén en situación crítica o que estén requiriendo de una hospitalización con una intervención mayor de los médicos. La mayoría de personas están asintomáticas, también no las tenemos en los cuarteles, están una parte en el hospital militar y otra parte en centros de contención, igual como está el resto de la ciudadanía que está positivo con los mismos protocolos del Ministerio de Salud. Muy bien, me parece interesante el hecho que usted dice que es la gente de salud la encargada de vigilar la situación y ver la condición de las personas cuando ya están enfermas o ya están como sospechosas de haberse infectado con este coronavirus. Pero, ¿qué pasa? ¿Hay una investigación respecto a dónde se pudieron haber infectado? ¿En qué punto? Si hay coincidencia, considerando que es un número bastante elevado de elementos del Ejército, ¿tienen ustedes alguna investigación o por lo menos un rastreo de dónde pudo haber estado el foco de infección de esta cantidad de elementos de la Fuerza Armada? Bueno, en un principio no teníamos la gente con licencia y obviamente estábamos seguros que no era algo que se estuviera gestando en el interior de la institución. Pero cuando tuvimos el primer caso de persona, del soldado que falleció, Guillermo Antonio Cruz Rosales, él no estaba en el plan control territorial, tampoco estaba de manera directa involucrado en la pandemia y en una licencia que salió, donde se debió haber contaminado y luego lo que le sucedió a él. ¿Qué es lo que pasa cuando ya detectamos un caso positivo? Se hace, a partir de la segunda fase que empezamos a ver los nexos de las personas positivas, se hace una prioridad de a quienes hay que hacerle las pruebas. Y en ese sentido es que nosotros hemos ido descubriendo quiénes son las personas que han tenido nexos, no directamente con compañeros de trabajo, sino tal vez con su pareja. Hubo un caso de que a través de la familia, cuando salió con 48 horas, se contaminó, luego se hace el nexo, se hacen las pruebas y ahí es donde han ido resultando positivos. Cada vez que vamos a desplegar algún número de efectivos militares hacia una tarea específica, se pide que les hagan las pruebas y de esa forma es que se van detectando. Bueno, bien, ministro, me gustaría que también nos explicara qué pasó con la gente del Estado Mayor Presidencial. En determinado momento se manejó que había un número considerable de personas del Estado Mayor Presidencial, que son quienes están, digamos, en línea directa, garantizando la seguridad del presidente, que también estaban, pues, sospechosas o enfermas con COVID-19. Bueno, el batallón presidencial tiene tres compañías. Una compañía de ellos se llama la tercera compañía o compañía de instalaciones, que se encarga de la seguridad física en el cuartel general que tienen en San Jacinto. Esas personas están desvinculadas de las personas que prestan seguridad a las personalidades importantes y no tienen ninguna conexión, ningún contacto con la seguridad que tiene el señor presidente. Y en ese lugar es donde falleció el primer soldado y se hicieron las pruebas correspondientes y resultaron 12 personas positivas, todas asintomáticos. Muy bien, ministro, me gustaría saber también si ustedes, como parte del Gabinete de Gobierno, se están haciendo pruebas constantemente, considerando que, bueno, a ustedes lo hemos visto patrullando en algunas zonas del país, lo hemos visto también en un contacto directo con los elementos que conforman la Fuerza Armada. ¿Esto ha llevado también a que ustedes sean sometidos a exámenes constantes? Sí, hay, como le digo yo, prioridades para poder determinar a quién hacerlo, porque si tuviéramos las cantidades de pruebas, igual que la cantidad de habitantes que tiene El Salvador, pues serían a todos de manera regular. Pero lo que va sucediendo acá es que se van haciendo las pruebas de tal manera que si alguien tuvo, hay alguna sospecha de que tuvo contacto con alguien que salió positivo, ahí es donde van las prioridades. Y así es como se están haciendo las pruebas. En el caso, por ejemplo, nuestro en este momento, la distancia a la que nos encontramos no permite que nos podamos contagiar más las otras medidas de seguridad que hemos tomado. Entonces, nosotros no podríamos ser sujetos a anexos entre ambos. Eso es el criterio que se toma por la cantidad de pruebas que se pueden hacer diarias. Ministro, todos los elementos del Ejército que se han visto en esta situación de estar contagiados con esta enfermedad están siendo atendidos en el hospital militar. Le pregunto esto porque ayer justo salió una información en la que usted señalaba que el hospital no ha colapsado debido a la cantidad de personas que han sido llevadas para recibir atención médica ahí. Me gustaría que nos hiciera tal vez una radiografía de cómo está funcionando el hospital militar a raíz de esta declaración que usted daba ayer donde desmentía que el hospital hubiera colapsado debido a la cantidad de atenciones que ha tenido en esos últimos días. Bueno, el hospital militar tiene sus diferentes divisiones y ahí ellos saben cómo tienen cada departamento. Cuando comenzó la emergencia que estamos viviendo, nosotros también nos comenzamos a preparar y preparamos un área para atender al personal que resultara positivo al COVID. Y obviamente esa área no la vamos a mezclar con otras áreas. Y lo que se hizo en el hospital militar es destinar un nivel para atender a los pacientes COVID y el resto de niveles aislados, por supuesto, para atender emergencias de otro tipo. Y, por ejemplo, le digo yo, si usted estuviera, por ejemplo, con COVID y necesitara estar en la unidad de cuidados intensivos, lo van a ubicar en un nivel para cuidados intensivos por COVID. Pero si usted tuvo un accidente y necesita cuidados intensivos, pero es ajeno al COVID, lo van a atender siempre en el hospital militar, en otro nivel, con la misma capacidad, con las mismas características que donde se encuentran los positivos de COVID. Pero yo le quiero aclarar que al momento nosotros, personal militar, no tenemos que esté requiriendo ventilación mecánica. Si los que tenemos, como le repito, son el 98% asintomáticos, hay unas dos personas que han tenido un leve aumento de la temperatura, pero que está controlado con los medicamentos apropiados para tal caso. Es decir, en el hospital militar no hay personas en unidades de cuidados intensivos, por lo menos que se refiere a personal militar. Es decir, elementos del ejército no están en unidades de cuidados intensivos. No, no tenemos en cuidados intensivos. Yo también he aclarado que Sanidad Militar tiene la responsabilidad de velar por la salud de todos los que estamos en servicio activo, también como los que adquirieron el derecho cuando se jubilaron. Y también dentro de los que se jubilaron tienen beneficiarios. De eso sí ya hemos tenido personas en cuidados intensivos porque adquirieron el COVID, pero no es personal que esté en servicio activo. Muy bien, ministro, me gustaría que también abordáramos otros temas relacionados con la labor de seguridad pública que está realizando el ejército. Anoche el presidente de la República publicaba que el 14 de mayo había cerrado con cero homicidios. Recordemos que veníamos de una situación en la que ya anteriormente que habíamos conversado con usted respecto a la situación que se dio de una racha de crímenes que se dieron en el transcurso de un fin de semana para amanecer los primeros días de una semana y que, bueno, se dispararon considerablemente las cifras de homicidios con relación a lo que veníamos luego de la implementación del Plan Control Territorial allá por junio del año pasado. ¿Cómo está la situación en este momento, ministro? Recordemos que ustedes dijeron, pues, el presidente dijo vamos a retomar el Plan Control Territorial en medio de la emergencia a raíz de lo que está ocurriendo. Pero me gustaría que usted, como parte, digamos, de la Fuerza Armada y como participación activa dentro del Plan Control Territorial nos diga qué es lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, aquí es un esfuerzo grande que se ha hecho dentro del Gabinete de Seguridad el esfuerzo grandísimo de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada acompañando las actividades de la Policía Nacional Civil. Comenzar por decir que en lo que va de este mes hemos tenido cuatro días con cero homicidios que fueron el día 8 de mayo, el 11 de mayo, el 12 de mayo y el día de ayer. Son cuatro días en este mes con cero homicidios, pero en lo que va del año llevamos 16 días con cero homicidios y desde el primero de junio hasta la fecha totalizamos 20 días con cero homicidios. En los gobiernos anteriores de ARENA y del FMLN se contabilizaron dos días nada más con cero homicidios, que fue uno en octubre del 2005 y el otro en el año 2015. En comparación a los 20 días sin homicidios que llevamos durante la gestión del señor presidente Nayib Bukele es una cifra bien significativa y fíjese que acá también podemos aprovechar para hablar de otros datos. Si nosotros tomamos los días que se fueron a la alza los homicidios en el mes de abril y lo comparamos con lo que está sucediendo a este momento, ya tenemos números que hablan por sí solos. Si tomamos nosotros en cuenta del primero de mayo del año 2019 al 14 de mayo del año 2019, en ese periodo todavía no estábamos nosotros en el gobierno, se habían registrado en esos 14 días 132 homicidios. En este mismo periodo, del primero de mayo al 14 de mayo, ya bajo la gestión del señor presidente Nayib Bukele, nosotros llevamos lamentablemente 27 homicidios, haciendo una diferencia en tan solo 14 días de 105 homicidios menos, representando esto un 79.54% menos. Podría decir yo que estamos a puertas de tener el mes menos violento desde la firma del acuerdo de paz. Y esto, bueno, es algo que habla de la eficiencia con que se ha estado manejando el plan control territorial. Pero podemos hablar de todavía más estadísticas que refuerzan y que hablan que no solamente es el producto de 14 días. Si nosotros comparáramos también, del primero de enero al 30 de mayo del año 2019, todavía no estábamos en el gobierno, ahí se registraron 1.345 homicidios en cinco meses. Si tomamos nosotros, del primero de junio al 31 de diciembre del año 2019, que fueron los primeros siete meses del gobierno del señor presidente Nayib Bukele, se registraron 1.053 homicidios, haciendo una diferencia de 292 homicidios menos, pero en un periodo de siete meses contra el periodo comparado de cinco meses, representando un 21.71% menos. Aquí, como vamos a observar que cada vez que va transcurriendo el tiempo, los resultados van siendo mejores, van siendo más eficientes. Esta cantidad no es, si la comparamos a los resultados actuales, no es tan representativa, pero en su momento sí significó mucho, porque el gobierno anterior manifestaba que ya ellos habían controlado la delincuencia y que ya tenían cifras bajas. Entonces, por eso es válido comparar con la máxima eficiencia que ellos habían tenido contra lo que se está haciendo en este momento. Exacto. Ahora, comparemos desde el primero de junio del año 2018 al 31 de diciembre del 2018, que en ese periodo, comparado ya con la gestión actual, en ese periodo hubieron 1.840 homicidios, cuando estaba todavía el FMLN en el gobierno, y ya bajo la gestión del presidente Nayib Bukele, se registraron 1.053 homicidios, haciendo una diferencia de 787 homicidios menos. Si ya comparamos siete meses en cada uno de los gobiernos, ya esto representa un 42.77% menos de homicidios. Y si ahora vamos a comparar del primero de enero del 2019 al 30 de abril del 2019, contra ese mismo periodo ya en el 2020, en el 2019 se registraron 1.060 homicidios, y en el periodo nuestro 618 homicidios, haciendo una diferencia de 442 homicidios menos, esto ya representa un 58.3% menos de homicidios. Y aquí podemos comparar que en el periodo todavía del gobierno anterior, el promedio de homicidios diarios en esos meses fue de 8.83, y ya en nuestro periodo representa un 3.65% de homicidios diarios. Es una cifra muy significativa. Ministro, podríamos decir entonces que a raíz de la situación que se dio en los últimos días, donde bueno, hubo una racha de crímenes que decíamos, una situación que no habíamos visto en meses anteriores, ¿ustedes pueden decir ya como parte del Gabinete de Seguridad que la situación está bajo control? Efectivamente, tenemos control ya cuatro días con cero homicidios, es un buen referente. También la cantidad de homicidios que llevamos a la fecha, es un buen referente de que ya tenemos la situación controlada. Aquí hay que recordar que lo que estamos enfrentando nosotros es algo dinámico, no es algo estático, no es algo que sea de la naturaleza, y que tiene un dinamismo porque obviamente contra los que han generado esta problemática son seres humanos que piensan y actúan, y que nosotros lo que debemos de hacer es estar atentos a seguir manteniendo este control. Podría variar en algo, pero nosotros debemos de seguir manteniendo este control. Ministro, me gustaría también que usted nos hiciera una radiografía de la carga de trabajo que tienen los elementos del Ejército, porque sabemos que hay dos situaciones que están, digamos, en dos frentes en los que están en este momento. Primero, el plan control territorial, y segundo, la atención de la situación sanitaria y la emergencia generada por esta misma situación sanitaria. ¿Cuál es la carga de trabajo que tienen los elementos? ¿Tienen, digamos, personal acuartelado? ¿Cuál es la carga de obligaciones que tienen los elementos de la Fuerza Armada en este momento? Nosotros entramos en emergencia cuando se decretó tal situación, y a partir de esa fecha el personal ha salido con 48 horas de licencia. Al igual que el que les habla, bueno, yo llevo más tiempo que la tropa, porque desde antes estábamos con todo el gabinete ya en la planificación, y ellos han salido con 48 horas de permiso en todo este periodo. Ya en las unidades, cuando están realizando sus tareas, lo que sucede es que se hacen turnos que les permitan a ellos también tener un descanso, pero también no se puede ocultar que hay una carga de trabajo bastante significativa, pero que también el adiestramiento nuestro nos permite hacerle frente a esas situaciones. Jamás vamos a sobrecargar a un miembro de la Fuerza Armada más de lo que la naturaleza humana permite y el adiestramiento militar también permite. Ellos tienen descanso en las unidades, lo que sí no tienen es la posibilidad de estar visitando a sus familias, y eso es porque muchos de ellos, cuando se conversa, prefieren no ir a sus casas por temor a poder contaminarse en el transcurso del lugar de trabajo a sus casas y infectar a su familia. También tenemos conciencia de que en este momento es cuando más nos necesita la patria, y sabemos que llevamos menos de dos meses. Cuando un recluta ingresa a la Fuerza Armada pasa hasta tres meses sin salir con licencia durante estar en el periodo de recluta, y si nosotros comparamos esas cantidades de tiempo, pues todavía no hemos sobrepasado ese tiempo. Pero esto no quiere decir que es un castigo para los soldados o que no tenemos conciencia de lo que está sucediendo. Ellos están conscientes de que es lo que está sucediendo y que es un sacrificio que se está haciendo para lograr que la población salvadoreña no sea víctima de esta pandemia. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado. Una última pregunta, digamos, ¿cuál es la presencia que tienen en los puntos ciegos? Porque desde que comenzó el tema de la pandemia, sabemos que elementos del ejército y de la misma policía fueron desplegados para vigilar el hecho de que mucha gente no ingresara por esos puntos ciegos al país. ¿Todavía te mantienen ese despliegue? Sí, tenemos al momento 2.825 elementos en el comando Zumpul que están en 187 pasos fronterizos no habilitados. Y aquí es importante mencionar resultados que se han logrado con este comando Zumpul. Llevamos al momento 308 personas que no ingresaron a nuestro territorio de manera ilegal, que logramos hacer una intervención. Dentro de ellos hay 217 salvadoreños, 60 hondureños, 14 nicaragüenses, 13 guatemaltecos, uno de Belice, uno mexicano, uno de Francia, un italiano. Y adicionalmente a eso se han hecho incautaciones significativas de droga, especialmente en la frontera terrestre, de marihuana, de crack, también mercadería de contrabando. El día de anoche en Zitalá ubicamos un lugar en una casa donde había siembra de marihuana, 20 plantas de marihuana, ya se puso a disposición de la Policía Nacional Civil. Recordar que al inicio de la emergencia, la fuerza naval incautó a 530 millas náuticas al suroeste de Acajutla, 219 kilogramos de cocaína, que en el mercado negro representan 5 millones 475 mil dólares. Este es el resultado de la labor que se hace en la protección de las fronteras terrestres como las fronteras marítimas a través del comando Zumpul. ¿En este caso hubo personas capturadas cuando estamos hablando de la incautación, de este cargamento, de este alijo de cocaína? Sí, hubo personas, las ubicamos, se entregaron a la fiscalía y ellos presentan los cargos, ellos hacen el procedimiento y en esta ocasión sí hubo personas que ya ahora están detenidas por orden judicial. ¿Se tiene alguna idea de la procedencia de la droga? Bueno, que viene de Sudamérica, de Colombia y obviamente su destino final es Estados Unidos. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado en la mañana del viernes, estamos pues dándole seguimiento al trabajo que ustedes están haciendo como parte del Plan Control Territorial y también como parte de la emergencia generada por esta enfermedad de la COVID-19 y le queremos agradecer que nos haya dedicado parte de su tiempo en esta mañana de viernes, ya cierre de una semana más de trabajo. Gracias por estar aquí, ministro. Gracias a usted y también aprovechar, felicitar a todas las enfermeras y enfermeros de nuestro país que este día están celebrando su día con esa labor tan importante en estos días delicados que estamos viviendo. Muy bien, ministro, gracias por su visita. Vamos nosotros a una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a conversar con el señor Fiscal General de la República, el doctor Raúl Melara. Vamos a hablar sobre las diferentes situaciones que han estado ocurriendo en estas últimas horas y también vamos a conocer su posición respecto a otros temas que se han dado días atrás, como por ejemplo lo que pasó en la Asamblea Legislativa con el diputado Norman Quijano que no fue desaforado, a pesar de que la Fiscalía había pedido que se desaforara para que enfrentara en los tribunales las acusaciones de reuniones con pandillas. Vamos a conocer esto ahora en boca del fiscal aquí en el espacio de Hechos AM. Regresamos enseguida.